La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento descartó una posible afectación del sistema de alcantarillado en el sector de Chilibulo, que es al sur de Quito. La inspección se realizó en aproximadamente 200 metros de tubería en las calles Huaca, Alviar y Pasaje Tarqui, ubicados en el sector de Chilibulo, al sur de la ciudad. Las autoridades del EMAPS en el trayecto no detectaron daños en la tubería ni en el sistema de agua potable. Las redes de alcantarillado, que era nuestra principal preocupación, están en buen estado. Se han hecho inspecciones televisivas en tres calles del sector. Se han inspeccionado varios tramos, son tuberías de pequeño diámetro que están en buenas condiciones. El proceso demoró cerca de dos semanas, tiempo en el que también se realizó el mantenimiento del sistema de alcantarillado. ¿Por qué tenemos un poco el temor que estos movimientos puedan ocasionar roturas en las tuberías de agua potable o alcantarillado que a la vez puedan desencadenar problemas mayores? Sin embargo, los moradores afectados mencionaron no estar conformes con el trabajo de la autoridad, pues a casi un mes de lo ocurrido aún no tienen una solución. Yo creo que lo prioritario es el estudio de suelo para identificar cuál fue la causa de lo que suscitó. Estamos a la espera, pero nosotros vamos a seguir presionando, queremos seguir presionando. Lo que necesitamos ahora es unos estudios de suelo en donde ya se verifiquen y nosotros poder salir o poder quedarnos o poder dentro de las casas mismas que están quedando paradas todavía para ver si se puede refaccionar. Por lo que solicitan agilidad en el inicio de los estudios de suelo para así saber qué sucederá con su patrimonio. Bastante lento porque ya está, de la señora que empezó más arriba ya va a ser dos meses, aquí va a ser ya un mes. Bastante lento que están las autoridades haciendo. Agilitan las cosas del estudio de suelo, lo que estamos esperando que sería el último resultado. Mientras el Cabildo continúa preparando el diagnóstico para detectar el origen de estos movimientos de tierra. Las inspecciones de suelo son a través de contratación de empresas especializadas. Nosotros estamos aportando con técnicos especialistas en mesas de trabajo para justamente encontrar el camino adecuado que nos lleve al diagnóstico del problema. En Quito informó Sofía Vintimilla.